de liderazgo palestino. Es una fachada de cartón y detrás no existe nada. Esta semana en Vice, en la ribera occidental, se revelan los jóvenes. Estas son las cosas que realmente molestan a los soldados israelíes y ahora han empezado a disparar balas reales. Mahmoud Abbas no hizo nada, ni Yasser Arafat. Nadie lo hizo, pero esta generación sí va a lograrlo. Y luego, la revolución cultural clandestina en Cuba. Nos sentimos tan cerca de la cultura americana. Aunque haya bronca, creo que somos dos hermanos que nunca se han podido conocer.